A quién van a engañar ahora tus brazos A quién van a mentir y ahora tus labios A quién vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora a quién Y quién te escribirá poemas y cartas Y quién te contará sus miedos y faltas A quién le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Te tendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora a quién Ahora a quién Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tus besos Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso va el alma En mi alma Hasta el beso Que pudo ser Ahora a quién Ahora a quién Ah, ahora a quién ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote Ahora a quién Ahora a quién Ahora a quién Ahora a quién Si no soy yo Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso Va el alma En mi alma Hasta el beso Que pudo ser Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso Va el alma Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser Oh, ahora a quién Que pudo ser Que pudo ser Tu sonrisa eterna Que pudo ser 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 Gracias por ver el video.